¡Hola mis queridos Lops! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Morolope para los que todavía no me conocen y hoy les traigo una reseña de la Basic Care de Cicatricure. Pero antes de comenzar con este video, quiero mandar unos saluditos a Lordash02, que te mando un beso muy grande para vos. Y otro saludito a su hermana Mystic Love, un beso muy grande para ustedes. Voy a mandar el canal de Blink Love and Roll by Marce. Me costó mucho. Ella es Marce, tiene un canal acá en Youtube y hace reseñas, compritas, hauls, bueno. Y también creo que hace tag, pero su canal está muy bueno. No hace mucho que está acá en Youtube y necesita de nuestro apoyo, así que por favor pasen a visitar su canal. Voy a estar dejando su link en la descripción del video. Voy a recomendar también el canal de Vero, que es Sin Makeup No Hay Paraíso. Y Vero también tiene su canal acá en Youtube, que hace maquillajes, hauls, compritas, bueno. Todo ese estilo de videos y su canal está muy bueno. Y también Vero necesita de nuestro apoyo, así que también voy a estar dejando en la descripción del video su link para que pasen. Y obviamente es eso. También quiero recomendar el canal de Marti Dileo. Marti, un beso muy grande para vos. Ella tiene un canal acá en Youtube y hace poquito que empezó con esto de Youtube. Y ella es una adolescente con muchas ganas de hacer videos y la verdad que necesita de nuestro apoyo. Así que por favor pasen por el canal de Marti y suscríbanse, denle su apoyo. Voy a estar dejando su link en la descripción del video. Y por último, quiero recomendar el canal de Nayade, que ella es española. Un beso muy grande para vos, Nayade. Nayade es la tercera vez que abre su canal acá en Youtube. Por problemas, por circunstancias, tuvo que cerrar dos veces su canal. Y la verdad que ahora lo volvió a abrir y necesita de nuestro apoyo para que vuelva a retomar vuelo su canal. Y la verdad que hace videos muy lindos. Ella tiene una energía muy linda, es muy buena persona. Así que no se van a arrepentir. Voy a estar dejando su link en la descripción del video para que pasen por el canal de Nayade. Y de todos los que nombré. Así que por favor, denle su apoyo. Un beso muy grande para vos. Y ahora sí, vamos a empezar con el video. Hablando sobre la basic care de Cicatricure. Cicatricure es una línea dermatológica y cosmética que se encarga del cuidado del rostro y del cuerpo. Con una amplia gama de productos en distintas presentaciones que satisfacen las diversas necesidades de la piel. Como sabrán, la basic care es una de ellas. Y esta base hace que tenga 5 beneficios. Hidrata la piel durante 24 horas. Previene de las arrugas y de las líneas de expresión, que es lo importante, es lo que a todas nos interesa. Y unifica el tono y también es anti brillo. Así que la verdad que tiene 5 beneficios en una. Esta base, yo sinceramente chicas, se la super recomiendo. Porque yo he escuchado muchas críticas buenas y malas sobre esta base. En lo personal, en lo mío, en lo personal, sí. Yo tengo una piel que es oleosa, grasa. Y siempre estuve buscando bases que no me dieran alergia y que me controlaran lo que es la oleosidad. Yo había comprado esta base de Max Factor, que ya la habrán visto hace mucho en un haul. Y también creo que la habré puesto en uno de mis favoritos. Y es una base muy buena. No es que tampoco no me guste. Ya está prácticamente vacía. Pero, ¿qué pasa con esta base? Es una base que, digamos, no me controla la oleosidad. Sí, al principio, como que me mantiene la piel seca, digamos, entre comillas. Pero, eso de las, entre eso de las 2 horas, más o menos, es como que la piel me vuelve a transpirar, digamos. Me empieza a hacer oleosa. Es zona T del rostro, de la cara. Y es donde más se junta esa grasitud. Bueno, a mí me desespera porque yo necesito que mi piel esté seca o que se mantenga, sí, lo más seca posible. Porque es como feo estar con la piel brillosa y demás, ¿no? Pero, bueno, vi propagandas y vi que también hablaban muy bien sobre la Basic Care de Cicatricure. Y la verdad que dije, ¿por qué no probar con esa? Que yo soy de tener productos de Cicatricure. Tengo el rolón de ojos que, para las ojeras, sí es buenísimo. Tengo la crema que es antiarrugas, que es la que me vino con esta... La compré en promoción con esta base. Y la verdad que los productos de Cicatricure, yo no me puedo quejar. El único que me había resultado mal, pero por el tema de que salgo en mi piel. Que a veces hay productos que los rechaza la piel. Y era el contorno de ojos, pero la cremita que tengo un video, si quieren pasar a verlo, está... Voy a dejar para que vean que a mí no me resultó esa. Solamente esa. Después, todos los productos de Cicatricure a mí, la verdad, que me resultan muy buenos. Siempre los estoy recomendando porque para mí son buenos. Y esta base, retomando porque me voy por las ramas. Esta base es espectacular. Yo desde que la probé, dije, la necesito. No, no. Es como que, no sé, cuando no me la pongo, siento que algo me falta. Como verán, no sé si se logra ver por la luz, pero no es un tono... O sea, no tiene un color. Es así, en este tono único. Es como... A ver si les puedo mostrar un poquito. Bueno, ahí salió. Es así, ¿no? Me puse muchísimo. Muchísimo me puse. Pero bueno, les voy a mostrar para que vean cómo se va exparciendo. Ahora. A ver. Ahí va. Porque no es que... Ahí va. Ahí va tomando... Absorbe en la piel. Y como verán, tengo muchísima luz. A ver. Ahí. No... No me queda. No es que me queda blanco. No, no. Está... ¿Ven? Es como un brillo que le da a la piel. No tiene un tono. El tono es el de mi piel. Bueno. Ese efecto me hace en la cara. En el rostro. Yo lo que siento es que me siento maquillada. No tiene color. Es como que absorbe. Y lo único que hace es sacarte la oleosidad. De maquillaje. Como diciendo, estoy maquillada. Como que algo me puse en la cara, en el rostro. Pero no me deja esa grasitud. Da ese brillito, pero te das cuenta que no es un brillo de oleosidad. Sino que es un brillo de maquillaje. No sé si me puedo explicar. Eso siento yo con esto. Y durante el día, yo siempre me voy tocando. Y es increíble como te mantiene seco. O sea, seco el rostro. Sentís que no está grasoso. Porque siempre esta zona es como que empieza a transpirar, como les digo. Y es como esa grasitud que sale de los poros. Y la verdad que no es lindo. Y esta base es buenísima. La verdad que me dura muchas horas. Y de última, lo que yo hago, por ejemplo, si pasan 5 horas, 6. Y recién ahí empiezo a sentir como que esa grasitud, esa oleosidad sale. La retoco con un polvo compacto. Y ya con eso, por ahí me mantengo ahí, se quita lo que es el rostro. Pero es muy buena. La verdad que es muy buena. Yo, en mi caso, la recomiendo. A veces la pueden encontrar en oferta, en Pharmacity o en otras perfumerías o farmacias. Y la verdad que dura bastante. Yo hace bastante que la tengo y la uso todos los días. Y verán que todavía tengo eso sacudiéndola. Tengo otras bases, pero esta la uso todos los días. Y la verdad que la recomiendo muchísimo. Y bueno, yo a continuación les voy a dejar una muestra de cómo queda puesta, aplicada en el rostro. Este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que los invito a que se suscriban para que seamos más y más vlogs. Así que muchas gracias, gente, por estar ahí. Los quiero mucho. Nos vemos hasta el próximo video.